Natividad Floreceta tiene 63 años y lleva más de dos semanas desaparecida. Viajó desde su domicilio en Piura a la ciudad de Barranca a visitar a dos de sus hijas. Una tarde salió a comprar y desde ese momento se desconoce su paradero. El día viernes 13, 3 de la tarde, mi mamá sale con destino al centro, a Barranca a comprar. Y de ahí no sabemos nada de mamá, no tenemos noticias de ella, ya la hemos ido a buscar justamente y no tenemos nada de ella, no sabemos nada. Han denunciado la desaparición a la policía. Sus familiares en Barranca la buscan desesperadamente. Estamos aquí en el centro comercial Polvos Azules, como ustedes pueden ver ahí, es el mercado, donde posiblemente mi madre haya salido del lugar de la casa de mi hermana. No tenemos ni una noticia de nada. Ellas son muchos niñas, hoy día tiene 16 días que mi madre no aparece, no sabemos nada de ella. No sé dónde más recurrir. Familiares señalaron que no es la primera vez que Natividad Flores desaparece. En el 2015 desapareció, pero al cuarto día, don Mal, la encontramos porque papá estuvo con ella allá. ¿Y al topo? ¿En donde en Piura? Allá en Barranca también, lo mismo, sí. Pero ya ellos hicieron la denuncia ahí mismo, mi papá, y al cuarto día apareció. Ahora, se supone entonces que tu mamita sufre de algunas crisis nerviosas que le hacen perder el conocimiento. Sí, ella sufre ahorita con un problema de un trastorno bivapolar. ¿Un trastorno bivapolar? Sí. La mujer de 63 años dejó de tomar sus medicamentos al sentirse mejor de salud. Madre de 13 hijos, abuela de 19 nietos y bisabuela de dos bisnietos, tiene angustiada a toda su numerosa familia. Nos comunicamos con Martín Mala sobre este caso. Adelante Martín, buenos días. Buenos días Federico, buen día Verónica. Efectivamente, los días continúan pasando y nada se sabe de Natividad Flores. Estamos justamente con 8 de sus 13 hijos que se han reunido porque quieren saber más de lo que ha pasado con su mamá. Ayer, desde que ha salido el informe periodístico, han recibido algunas llamadas, algunas pistas, que todavía no se concretan, lamentablemente, con el hallazgo de su madre. Cuéntame un poco, ¿cuáles son los sitios donde dicen que se le ha podido ver a tu mamá? Bueno, me informan que el día viernes a ella la han visto en una casa, la señora la ha atendido en Ancón. El último viernes. Sí, el viernes que ha pasado. Y ayer nos informan a la madrugada de que mamá la han visto allá en Ate, caminando, deambulando por ahí. Y hasta el momento, hoy día no hemos recibido noticias de nada hasta el momento. No, no se sabe. No se sabe nada de mi mamá. Ahora, ¿qué sospechan ustedes? Porque supuestamente tu mamá está dirigiéndose a algún lugar, pero todavía no tiene conocimiento exacto de, digamos, todas sus funciones mentales. Sí, dice el taxista que nos informa, dice que ella lo único que ha dicho es que ande en busca de un hijo enfermo. Mi hermana vive en Huaycán y no sé, todo nos indica que de repente ande por ahí caminando en busca de ellos. Como no se acuerda, no sabe, no se sabe dónde estará, con quién estará. Ahora, esta crisis, compañeros, ha devenido a raíz de que la señora dejó de tomar sus medicamentos en estos problemas de salud mental. Por más de que una persona se sienta bien, no puede dejar de tomar los medicamentos porque puede terminar en una crisis como la que ha presentado tu mamita. Exactamente, eso es lo que nos informan, ¿no? Pero la verdad no, no se desespera ahorita no tener noticias de ella. Claro. No sé, dónde más buscarla, ya no sé, la verdad que no, estamos desesperados. Mis hermanos, por la lado de mi papá, que él no se encuentra acá, pero igual, ¿no? Pedir simplemente a quien la puede identificar, ahí tenemos las fotografías, de que la lleve a una comisaría donde ya está la alerta, ¿verdad, colocada? Exacto, lo único que le pediría ahorita a todos los que están viendo esto, que por favor, si es que la ven o la tienen ahí, que por favor la detengan, que no la dejen ir o de lo contrario que la lleven a una comisaría para ver si es que de repente está por ahí o qué sé, ¿no? Claro, esperemos que... Ahora, aparentemente, ella no presenta ningún problema, pero sí está desorientada, porque no llega todavía a encontrarse con ninguno de sus familiares. Claro que sí, esperemos que con esta imagen se pueda dar con el paradero de ella y alguien nos avisa, ahí están los teléfonos en pantalla, o nos llaman directamente para nosotros hacer el contacto. Muchas gracias por presentar el caso y mucha suerte, queremos hallarla pronto. 7 de 57.